¿Qué tal? ¿No está grabando? Ahora, Paco, ahora, Paco. Buenas noches, soy Paco Rubión. Dejaros de tanta guarida y tanto contraqueo. Y veniros el día 4 y el día 5 aquí a bailar con los frikis. Hacer abujeros ahí en el estómago. Pa' luego el día 6 poderte hinchar estas pelotas de relleno. El día 8, gazpacho. Y el día 9, relleno otra vez. Pero si no gastáis energía, no os hacéis abujeros, el día 11 vais a estar todos en el ambulatorio con las dichosas analíticas del colesterol y del ácido úrico. ¡A joder a los médicos! Pues no señor, hombre, hay que hacer abujeros antes de hincharse que no hacéis más que comer.